Una lámpara tiene dos bombillas con una vida útil promedio de 1500 horas cada una. Suponiendo que podamos modelar la probabilidad de falla de estas bombillas mediante una función de densidad exponencial con una media de 1500, encuentre la probabilidad de que ambas bombillas de la lámpara fallen en 600 horas. Entonces, si dejamos que x sea igual a la cantidad de horas hasta que falle la primera bombilla, e y sea igual a la cantidad de horas hasta que falle la segunda bombilla, queremos encontrar la probabilidad de que x sea menor que 600 e y sea menor que 600. Si observa nuestras notas a continuación, esta probabilidad es igual a la integral doble sobre la región R de f de x,y. O para de x,y es igual al producto de f de x sub 1, y f de y sub 1, donde ambos son la función de densidad exponencial que se muestra aquí, donde en nuestro caso, mu con una media es igual a 1500. Entonces, de nuevo, f de x,y será igual a f de x sub 1, por f de y sub 1. Donde f de x sub 1 será 1 dividido por 1500 veces e elevado a la potencia de x dividido por una media de 1500 veces f de y sub 1, que ahora es una función de y, entonces tenemos 1500 veces e elevado a la potencia de negativo y dividido por 1500, multiplicando los coeficientes que tenemos f de x,y es igual a 1 dividido por 2 millones 250 mil elevado a la potencia de x negativo y elevado a la potencia de y negativo dividido por 1500. Entonces esto será f de x,y, y porque estamos buscando donde x es menor que 600 e y es menor que 600, la región R será la región cuadrada en el plano C. Entonces, ahora sabemos que la probabilidad de que x sea menor que 600 y que y sea menor que 600, será igual a, nuevamente esta integral doble, donde f de x,y es esta función aquí, así que escribamos esto como uno más de 2 millones 250 mil veces la integral doble de a la x negativa dividida por 1500 veces e al negativo y dividido por 1500, ahora para el diferencial A, porque nuestra región es cuadrada, el orden de integración realmente no importa, diferencial es igual a digamos, de x, di, y ahora para la integración de límites para x, porque nuestra región es cuadrada vamos a integrar de 0 a 600, y los límites de integración para y van a ser iguales de 0 a 600. Ahora varnos a evaluar esto en la siguiente diapositiva. Primero integramos especificaciones a x, observe como para realizar la sustitución de mu donde u es igual a x negativo dividido por 1500. Entonces el diferencial u es igual a 1 negativo sobre 1500 de x. Entonces, si multiplicamos ambos lados por un 1500 negativo, tenemos 1500 negativo, el diferencial u es igual al diferencial x o de x. Entonces podemos pensar en elevado a la potencia de x negativo dividido por 1500, diferencial x como 1500 e negativo al u du. Eso nos daría 1500 negativos divididos por 2 millones 250 mil. veces la integral de 0 a 600 d, la derivada int va a ser y a la u, que es realmente a la x negativa dividida por 1500. Y estamos tratando y como una constante. Y esta fracción se simplifica a negativa sobre 1500. Estos son los límites de integración para x, por lo que tendríamos e negativo dividido por 1500 veces. Cuando x es 600 tendremos e al 600 negativo dividido por 1500, y cuando x es 0 tenemos e al 0. Esto se simplifica e a las dos quintas partes negativas, menos una, que son ambas constantes, así que escribamos esto como negativo más de 1500 veces la cantidad e a las dos quintas partes negativas menos una. Y todavía tenemos tiempos integrales de 0 a 600, de a negativo y dividido por 1500, y tenemos diferencial y. Así que ahora con respecto a i, que también requiere sustitución de u, ya usamos u, usemos v, entonces v es igual a negativo y dividido por 1500. Entonces el diferencial v es igual a 1 sobre 1500, diferencial y, multiplicando ambos lados nuevamente por 1500 negativo, tenemos un diferencial negativo de 1500. Entonces, cuando integramos, tenemos otro factor negativo, por lo que tendríamos 1 negativo sobre 1500, multiplicado por la cantidad e a los dos quintos negativos menos uno. Y tendríamos un factor adicional de 1500 negativo, y luego la derivada será e para el u, que en realidad es solo e para el negativo y dividido por 1500. Lo cual es realmente negativo y, y la derivada es e a la uv, o e a la negativa y dividida por 1500. Observe como esto se simplifica a 1. Entonces tenemos e para los dos quintos negativos menos una vez más cuando, y es igual a 600 negativos tenemos e para los 600 negativos dividido por 1500. menos cuando y es 0, solo tenemos e al 0, así que observe como estos dos factores van a ser los mismos, esto resulta en la cantidad elevada a la potencia de 2 quintos negativos menos un cuadrado, que es la probabilidad que estamos buscando. Nuevamente, la probabilidad de que x sea menor que 600 e, y sea menor que 600 es igual a la cantidad e, elevado a la potencia de 2 quintos negativos menos un cuadrado, convierta esto a un decimal usando la calculadora. y tenemos paréntesis abiertos, el segundo registro natural trae potencia de negativo 2 dividido por 5, flecha derecha, menos 1, paréntesis cerrado y luego al cuadrado. Entrar, entonces obtenemos aproximadamente 0.1087. Que como porcentaje sería aproximadamente 10.87%. Y esta es la probabilidad de que ambas bombillas fallen en 600 horas. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.